a ver a ver que ha hecho Dave nuevo vídeo y esto va sobre la gala de la entrega de Garry Teolo así que esto va a ser una risa, empieza bien, voy a darle volumen a esto antes de nada como no quiero como digo con los eso me voy a poner en mitad vale a ver puede salir mal o muy mal la culpa de la realización del becario la cara de la cría de la izquierda los Garry Teolo 2021 ¿por qué lo escribís con I latina o yo lo escribí con I griega porque soy tonto no lo sé no 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 hostia que la he liado tío oh muy padre vea perdón es que es que me he equivocado y he dado para atrás la fiesta del tongo sí, lo hice ¿es un hijo tan oca? Entonces, ven con nosotros ahora mientras vamos a la sala luna en el 221 de la ecosfera de Omnicam. Es donde vamos a encontrar la mayor televisión del mundo. Es que tenéis que haber visto a Bartito detrás, o sea, detrás, imaginaos. Él estaba como, no sé qué mierda, como lo hizo, pero se muteó para que vosotros no lo escucharais, pero nosotros sí lo escuchábamos. Entonces, imaginaos una hora soportando, tres horas, perdón, soportando a Bartito. Más luego hay una hora que lo soporté en el Hello Luz Deluxe, que te voy a dejar por aquí para que lo veas y no lo he visto. Espera, espera, hostia, esto es de una vida de... Ay, no me acuerdo cómo era, sí, la del loco... Joder. Vale, sí, de la de Jim Carrey. José Luis Morino. Ese era Hellfish. Seguro que es Hellfish. Me la juego que es Hellfish. O Mosca. Perdón. Ese. Es verdad, el OBS lo carga el diablo. El caso, el caso, vale, es que esto tampoco lo sabéis, pero había una intro. Había una intro que se hizo del servidor y no la puso Bartito, claro. Bueno. No sé a qué venía a esa cena, pero me ha encantado. Especialmente por a Carla. Eh, 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 sí. De hecho, se iba a abortar. Casi hubo un momento en el que se abortó y dijimos, oye, ¿y si lo hacemos el domingo? Vale, pero esto es real. Esto ocurrió. ¿Esto es el mejor golpe que hemos tenido? ¿Qué hay que decir? ¿Qué está en la cámara? Eso también pasó, porque el cartel ya estaba sacado. Eh, 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 es una instrucción, una instrucción. ¿Qué pasó ahí? Estaba... solo cerrando su arroba. Estaba llamar a ti, pero a mitad de atrás se despegó y se cae a dormir. Pero a mitad de atrás se despegó y se cae a dormir. De realización estás grabando. ¡Sí! ¡Sí! De nada. No, pero ahora os cuento. Mi realización estás grabando. De nada. hostia tío, perdonad mira, os cuento la cosa es que en el OBS el OBS chupa mucho recursos entonces cuando estás emitiendo si no tienes un procesador de la hostia cuando también estás emitiendo y grabando bueno, no, no, se te puede petar entonces vi que realización estaba grabando también la había dado sin querer a grabar y se podía ir toda la mierda en un segundo por eso se lo dije de nada los alemanes saltando en la silla pues así ahora guardalo hostia tío ¿quienes chirlas? crane cam boten cam 3 de visual no podremos afortunadamente para que dices vamos a hacerlo de la siguiente manera no es un segundo hostia, no recordaba que el hostia, no me acuerdo del nombre este daba tanto cringe en esta peli una persona y mejor campero ponme en pantalla un segundo hostia tío a la pantalla el premio meme es nominado es este de Crisca vale el contexto fue una pelea que se generó no, no este no que cabrón por eso has pedido eres un cabrón por eso pues has pedido la grabación del directo yo digo a lo mejor se fue un poco antes de tiempo y quería verlo la realización la está liando no os preocupéis son cosas del directo o sea, me encanta ahora entiendo tanto a esta gente que está presentando programas soltando frases típicas, ¿sabéis? son cosas del directo ¿sabéis? ¿cómo podemos parar? ok, uh vamos a acceder el programa de límite ahora ahora mantendrías tus zapatos ¿sabéis eso? no creo que vamos a localizar la estación sobre el barco puedes encontrar los coordenadores ¿no? 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 ¿cómo? ¡ojo! ¿quiénes creen? ¿no? ¿no? no lo había pensado, tío Dios ay hostia con estas cosas así que es mejor que salgan mal tío hostia que crack cresta acaba de sacarse si, cresta acaba de ahí, ahí, ahí bueno nos decimos que al ser tres keys los dos primeros se llevan la key del hellless luz y el tercero se lleva ojo que llega a su men se lleva la pelotonera tú como si regalaran ahí bitcoins Zoom chico ahora espere 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 me gusta espere me gusta eh no sé por qué hicimos esto sabía sabía que esto iba a ser un problema aterno bien bien es oh me acero pero no me no casi me en realidad casi me ponen a mí acerizándome a mí ¡Aguanta, ¡sí! ¿La loca? Dime. Me estoy poniendo... ¿Estás comprando un segundo? Dime otra vez, ¿por qué? Algunas veces las cagamos, algunas veces pues... mejoramos, intentamos mejorar y ya está poco más ay, mi enhorabuena, mi enhorabuena tú mi enhorabuena total a Dave de nuevo no queremos ser nuestro propio jefe, gracias muchísimas gracias de verdad por estas cosas porque eres un puto grande, normal que ayer te llevas las premios hubieron muchos fallos pero también íbamos un poco a salto de mata como se dice y al final pues esto ocurrió pero bueno, me reí muchísimo de verdad, no me sonan los mocos en directo pero ahora mismo voy con dos velas de la risa muchas gracias tío no pares de hacer estas cosas y no aceptes la invitación a la 501 un abrazo a todos